Llegó el momento de la voz de los expertos. Tenemos ya en línea a la doctora Gloria Pino, un abogado muy conocida, muy prestigiosa, especialista en materia penal, y además con un doctorado de hecho constitucional. A quien hemos pedido, y ha tenido la amabilidad de atendernos la mañana de hoy, porque vamos a conversar sobre un tema que ha causado gran polémica por ser tan importante, y que tiene que ver con la posibilidad de que pueda configurarse algún tipo de falta o delito o de un ilícito, las publicaciones en las carteleras virtuales o físicas de los condominios, de las personas que tengan deudas insolutas. Es por eso que la mañana de hoy la tenemos aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Doctora Pino, ¿cómo está usted? Aquí le habla Tibaire Altuga, aquí está Elía Santana con usted. Hola Gloria, buenos días, bienvenida. Excelente inicio de semana, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Me alegra. contentos de tenerlo en la mañana de hoy. Ay, gracias a ustedes por invitarme, gracias, son muy amables. Mire, doctora, bueno, este, vamos a, vamos a ir, yo creo que vamos a ir al grano, de verdad que esto ha sido una gran conmoción, su video ha tenido una gran, bueno, ha recorrido toda Venezuela, y hay mucha expectativa de la audiencia y de este, de todos los integrantes de este ecosistema de los condominios, por conocer sus apreciaciones acerca de las publicaciones en las carteleras de los estados de morosidad. Ya usted en el video nos dio una una explicación y da sus apreciaciones, pero nos gustaría poder adentrar un poquito más, poder entender un poquito más lo que es el delito de difamación enjuria y cómo se puede llegar a considerar dentro de la propiedad horizontal. Es que fíjate, el delito de la difamación no es que se pueda considerar exclusivamente dentro de la propiedad horizontal. El delito de la difamación, recuerda que la constitución de la república, como la base fundamental de nuestra pirámide de Kelsen, contiene los deberes y los derechos ciudadanos. Dentro de esos derechos que tenemos como ciudadanos, la constitución de la república prevé el derecho al buen nombre, a la reputación, a la intimidad, etcétera. Cuando la constitución preserva estos derechos, ese bien jurídico tutelado, está también desarrollado en nuestro código penal, dentro de lo que son las conductas que nosotros desarrollamos y esas conductas pueden ser subsumidas dentro de una norma penal. En este caso, tenemos el artículo 442 del código penal, que es claro y enfático cuando señala que quien comunicándose con varias personas reunidas le hubiese imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación. Si el delito se comete en documento público o en escritos, dibujos que sean divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, la pena será de lo que establece el código. Entonces, eso no se trata de que sea un, como dicen por allí, que me dio la gana de sacar un video para decir lo que se considera como delito en el momento de que una persona coloca al escarnio público a otra en una cartelera. Fíjate, una de las cosas que prevé el código penal en cuanto a la difamación es que el dolo se dirige al ánimos difamandi, es decir, el ánimo del sujeto a difamar. Cuando alguien coloca un nombre en la cartelera, nombre, apellido, cédula de identidad, y dice que debe esa cantidad, pero además en esa lista coloca lista de morosos, ¿cuál es la pretensión que es lo que persigue el sujeto al colocar ese nombre en la cartelera? Lo que persigue es simplemente alentar a la persona que vaya a pagar. No, el interés es simple y llanamente de difamar, de someter al escarnio público, de que otras personas conozcan que es una persona que se encuentra en morosidad. Esa situación se agrava cuando las personas no solamente lo colocan en la cartelera, sino que también lo divulgan a través de otros instrumentos como volantes que colocan debajo de las puertas de los apartamentos, volantes que se colocan en la entrada del edificio, etcétera. Ese es el ánimo de difamar. Uno dice, bueno, pero es que resulta ser que la persona ciertamente debe. Sí, la persona debe, pero usted no tiene por qué someterme al escarnio público. Yo le explico a mis alumnos en la universidad, si yo fuera prostituta, usted no tiene el derecho de someterme al escarnio público en sus redes sociales o en comunicados en un edificio diciendo Gloria Piño es prostituta, porque si eso es verdad, ese es problema mío, ese es mi derecho a la intimidad, ese es mi derecho a proteger mi buen nombre, no el suyo, a divulgar ese nombre y a difamarme. Entonces, ahí es cuando se demuestra el dolo, la intención directa que persigue el sujeto. Que en el momento en que yo publico una información económica del condominio y no señalo, no, no, no le pongo epíteto calificativo, yo no estoy incumpliendo la norma legal. ¿Qué te parece? Fíjate, son cosas que dependen de la apreciación del juez, porque recuerda que la norma sustantiva, que es el código penal, admite interpretación. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que determinar cuál es el interés del sujeto al publicar o al divulgar esa información, porque simple y llanamente se encuentra dirigido hacia el ánimo de difamar. Tan es así que si al revisa el 442 del código penal, él es muy claro cuando señala que la prueba fundamental para determinar la difamación es el escrito, lo que se haya utilizado para difamar. Yo puedo tomarle una fotografía a la cartelera y puedo decir, la junta de condominio divulgó en la cartelera una lista de morosos y en esa lista de morosos ha colocado mi nombre, mi apellido y mi cédula de identidad. Si tú te fijas, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, en una cartelera la lista de los que han pagado y la lista de los que no han pagado, dime cuál es el objeto. El objeto es ese de someter al ridículo a la persona, de que lo señalen como moroso y tú mejor que nadie sabes cómo es el ciudadano. El ciudadano le encanta ridiculizar al otro. Entonces, fíjate, si yo estoy morosa, para eso están las comunicaciones. Usted me dirige una comunicación a mi residencia, a mi apartamento y ya yo sé que estoy morosa y que tengo tantos días para pagar. Usted no tiene por qué utilizar una cartelera para divulgar esa información, porque usted divulga información de los que están pagando, que son aquellos que se ponen la corona y dicen somos un éxito porque estamos al día, pero mira aquellos que los está sometiendo al bochorno público de que no han pagado. Nadie conoce las goteras de la casa ajena, entonces nadie tiene derecho a exponerme y a decir que yo debo esa cantidad, ni en los colegios, ni en los condominios, ni en los club privados. Entonces, si nosotros analizamos justamente cuál es el objeto y lo que persigue el sujeto al publicar en una cartelera, ya sabes que el ánimo difamandi está comprobado, el ídolo está comprobado y el objeto de prueba lo tenemos nosotros descargado en la misma cartelera. Entonces, ya ahí no tenemos ni siquiera que someter a un juicio a la exposición de prueba, porque ya tenemos el objeto que es el medio probatorio, justamente lo que está expuesto en cartelera. Mire, doctora, hay algunas preguntas que se han hecho a lo largo de la publicación. Usted ya tuvo a lo mejor la oportunidad de ver la publicación en Instagram, lo movida que fue, ¿no? Y hay una pregunta que hace un administrador justamente buscando limpiar los procesos de cobranza. Vamos a permitirnos un momentico escuchar esa pregunta para ver qué recomendaciones les puede dar a los administradores y tranquilizarlos ante esta situación, sobre todo orientarlo, orientar el tema de la cobranza. Escuchemos la pregunta. Saludos a todos, Fernando Andrés León Poleo, contador público, abogado, administrador de condominios. Gracias, Elías, gracias, Tibaire, doctora, un placer saludarla y conocerla por esta vía. Le voy a hacer un planteamiento para generarle una consulta. Los contadores públicos, cuando suscribimos un estado financiero, nosotros les damos carácter de fe pública a los mismos, de acuerdo a la ley de ejercicio profesional. Una vez que yo lo hago, yo tengo que emitir un estado financiero que se llama notas revelatorias, donde yo en esas notas revelatorias informo quiénes son mis deudores y quiénes son mis acreedores. En consecuencia, si en el caso de las compañías mercantiles eso va también al registro, y al ir al registro tenemos un carácter de publicidad mucho mayor porque es la función del registro mercantil, garantizar el registro de la información y que sea pública la información. Cuando los contadores públicos hacemos esto, nosotros constituimos o al hacer esta información podemos ser considerados que estamos frente al delito de difamación e injuria. En este caso, lo traigo en consecuencia a la administración condominial. ¿Por qué la publicidad de un listado de acreedores y deudores puede constituir el delito de difamación o injuria? Porque yo sencillamente lo que estoy dando es rendición de cuentas sobre los fondos de terceros que yo administro. Entonces me gustaría que usted nos dijera qué características no debería tener esa relación de deudores y acreedores para que no constituya el delito de difamación e injuria. Es decir, ¿cuáles elementos característicos que tengan estos listados pueden dar a la presuposición de la comisión del delito de difamación e injuria? Si es tan amable de apoyarnos en esta consulta. Muchísimas gracias y bueno, atento a su respuesta. Tienes dos cosas. La primera de ellas me estás hablando de tu deber de comunicar quiénes son los acreedores y quiénes son los deudores. Ese es tu deber y tú lo estás haciendo por la vía privada. Tú no estás divulgando la información a través de ningún medio. Que el registro divulgue esa información. Ya eso queda a potestad y en facultad del registro. Te voy a dar este ejemplo. Cuando yo estaba ejerciendo mi cargo de juez en las cortes de apelaciones, yo emití un pronunciamiento relacionado con un adolescente. Era la ponente de la causa. Si no, eran tres jueces las que veíamos en la decisión porque es un tribunal colegiado. Yo nunca divulgué esa información. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia en su página web divulgó la información, es decir, divulgó la decisión que tomamos en ese momento en la página web. La mamá del adolescente me demanda, me demanda por difamación y además me demanda por haber sometido al escarnio a su hijo, al adolescente, a pesar de que la decisión salió favorable a él. Pues dentro de las investigaciones yo logré demostrar que no era la persona encargada de la divulgación. Yo sí emití el pronunciamiento como ponente. Yo sí publiqué en mi sala, en la corte, el pronunciamiento, pronunciamiento que no era divulgado a la opinión pública, pronunciamiento que no era llevado a la opinión pública y se demostró que había sido el Tribunal Supremo de Justicia. Él fue el que resultó responsable de esa divulgación. Yo no, yo cumplí con mi deber de juez de emitir un pronunciamiento. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia incurrió en ese delito, él es el responsable de esa comisión. Ergo, te pasa lo mismo a ti. Tú cumples con tu deber de informar por las vías naturales, por las vías normales, cuyo interés no es el de someter al escarnio público a nadie, porque es una obligación tuya informar a tu superior. Sin embargo, si el registro lo divulga, ya esa es una responsabilidad del registrador. ¿Qué pasa allí? Yo puedo divulgar una información donde pueda colocar solo la cédula de identidad del sujeto, pero no colocar nombres y apellidos donde me puedan identificar. Si tú observas algunas publicaciones donde el Estado está informando algo, te vas a percatar que solamente aparecen los números de cédula de identidad de las personas y no sus nombres y sus apellidos. Entonces, ¿qué es lo que persigue el legislador? Que tú no sometas al escarnio público a nadie, porque tú no tienes derecho a someterlo, aun cuando sea verdad lo que estás diciendo. Fíjate, si yo voy a demandar por difamación, yo puedo decir, yo demando exclusivamente por la difamación, no para la comprobación del hecho, porque yo no estoy sometiendo a la jurisdicción o a la justicia venezolana la comprobación del hecho de si soy moroso o no. Yo lo que estoy sometiendo a la jurisdicción penal es que me compruebe mediante la especie difamatoria, es decir, la prueba que estoy consignando, que tú tuviste el ánimo de difamarme y no tuviste el ánimo simplemente de una cobranza porque estabas preocupado porque yo debo tres meses. Esa es la idea. Cuando tú mandas por el chat del condominio el grupo de morosos, ¿cuál es el objetivo que persigues? ¿Que yo pague inmediatamente o de ridiculizarme para que pague? Ese es el objetivo, ese es el ánimo que persigue el sujeto. Que yo me sienta, que yo me sienta ridiculizado, que me sienta minimizado para que entonces yo inmediatamente pague. Fíjate, el viernes al salir de mi oficina vi un carro gigantesco que decía doctor diablo cobro de morosos y me dio mucha risa. A regresar. Yo le provoca tomarle una foto y hacer un gran video para que la gente sepa lo que está haciendo esa persona. Tú no puedes parar un carro frente a mi oficina para ridiculizarme porque inmediatamente, primero como mujer, puedo solicitar inclusive que este se inicie un procedimiento por violencia de género. Segundo, me estás ridiculizando y me estás difamando. La especie difamatoria es la fotografía que voy a tomar del vehículo frente a mi oficina y además los testigos que están alrededor que van a observar lo que está pasando allí. Entonces me da mucha risa porque la gente lo que está haciendo es cometiendo errores tras errores. Simplemente porque lo ven en otro país, lo quieren replicar en Venezuela. Nosotros tenemos nuestra propia legislación. Si en otros países lo hacen, pues ellos tienen su legislación y ellos verán si eso es penado o no. Pero en Venezuela sí lo es. Espero que haya respondido tu respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Fíjate que esta conversación que ya estamos, el tiempo aquí no es implacable con nosotros, pero ciertamente nos da un resumen y es que ante la falta de un procedimiento expedito de recuperación de deuda, no debe acudirse a este tipo de acciones, sino simplemente hacer cobranza informativa. Y creo que una de esas recomendaciones pudiera ser utilizar nada más que el número del apartamento como lo hemos venido haciendo siempre en mi condominio.com y es y es y es poner no solamente los que están morosos, sino los que pagaron también, o sea, en una en una en una suerte de rendición de cuenta bastante completa, que lo que visualice sea la salud financiera de la comunidad, porque todos tenemos derecho a saber cuánto tenemos por cobrar. Creo que esto esto resume que hay que tener cuidado muy 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 de una forma muy clara lo hace usted saber y que saber dónde vamos nosotros, qué término estamos tocando, qué 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 terreno estamos tocando. Yo le agradezco bastante la aclaratoria, sé que va a haber muchos comentarios alrededor, pero la idea es informarnos, doctora, como usted dice, de tener la educación ciudadana suficiente para hacer una vivir en armonía, tomar decisiones que sean equilibradas. Elías, no sé si tú tengas algo más que aclararle a la doctora o conversar con ella. No agradezco, muy agradecido con Gloria por por habernos dedicado a estos minutos. Muy agradecido, Gloria. Ay, no, gracias a ustedes por esta oportunidad. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com.br www.micondominio.com.br Gracias.